Mira, ahora pido un té y me encuentro con esto que, bueno, la chica me pregunta si sé usarlo y yo le dije que sí, pero la verdad es que es la primera vez que lo veo. ¿Qué cosa es? Eso es un red de té que puede pasar perfectamente y aquí tú puedes... Ah, lo cierro ahí. No, lo son ya a mi que... Allá, para ir mezclándolo. Mira, pues es algo sencillo, pero imagínate que te lo den y no sabes. Simplemente es como un filtro, mira, lo sacas. Ah, y eso lo pones en este vaso, ¿sí? No. Ah, ya está al revés. Bueno, a veces parece que estoy en otro planeta. Sí. Ah, y lo tomo en un vaso, no en una taza. ¿Ves? Bueno, acá el té es una cosa parecida a los chinos. Hay muchísima variedad de té. Hay tiendas, solamente para vender té. Es una tienda enorme, voy a ver si hago algún video, porque el té es algo muy especial, ¿no? En Inglaterra también. Sí, pero eso se ve bien. Sí, espérate. Ya, ¿qué más del té? Sí, mira. Bueno. Como las japoneses. Claro, es algo así como los japoneses. Y bueno, estoy en este restaurante, mira qué lindo. Ahora puedo hacer el video porque no hay gente, pero fíjate todos con sus flores. ¿Qué saben las flores? Siempre, aquí, decorando todas las metas. ¡Ao, piensen!